¡Suscríbete al canal! En la ciudad de la India se realiza hasta 7 personas encima de una colchoneta sin tocar el suelo. El objetivo consiste en llevarlas hasta el final de la pista. Para eso pues ya las tenéis que enseñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!